Hoy no puedo molestar a mi vecino otra vez Este es el segundo juego Estamos como un poquitín más lejos de la casa Y vamos a ver que cosas puedo hacer ahora para molestarle Le puedo dar al correo Hoy está saliendo Pero bueno, si ha salido rodando No olvides suscribirte para llegar a 400.000 suscriptores Ya sabéis que las reacciones se van acumulando De momento he desbloqueado solo una Y... ¿Qué es esto? No sé qué es En el otro tenía como souvenirs Pero aquí no sé qué estoy coleccionando exactamente De momento quiero ver qué pasa si le molesto tocando a la piedra ¿Cómo? La piedra está teniendo reacciones ella misma Gusanos, estrellas ¿Qué es esto? ¿Cómo un monstruo? ¿Y dónde más puedo tocar? En el otro vídeo podía tocar la puerta, el timbre y la ventana Pero aquí ¿qué pasa? ¿Solo puedo tocar el buzón? ¿O cómo va? Uy, 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 está saliendo con un café Hoy parece más enfadado que el otro día ¿Cómo? ¿Ha dejado una taza en el café? ¿También es una cafetera el buzón del correo? No me lo puedo creer O sea, él se llama Mac Grump Lo acabo de descubrir ahora mismo Mira, bueno, no tengo monedas Obviamente, ya sabéis que... ¿Cómo hago para...? Ah, cuanto más clic le doy Más monedas tengo Cuanto más molesto, mejor Uy, a ver qué hace ahora A ver, a ver, a ver Oh, ha sacado una radio del buzón Increíble ¿Eh? ¿Cómo? Y la vuelve a dejar Y se va a la casa otra vez ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, lo que colecciono ahora Eh... Uy, ¿qué es esto? Ah, me dan 50 moneditas Toma ya Uy, esta oferta es bastante buena Me van a dar un montón de monedas Perfecto Bueno, lo que decía antes Es que he desbloqueado Eh... Las estampas O sea, que necesito A ver, ¿cuántas? 48 estampas Que se van desbloqueando Dependiendo de lo que va haciendo El perrito Porque es un perrito, ¿verdad? Eh... El otro día parecía más enfadado Hoy como que parece más simpático La verdad Eh... ¡Ay, mira! Se está probando lazitos Que ese buzón es mágico Tiene miles de cosas dentro Increíble Pues ya tenemos una reacción más Que ahora, mira Tengo 20.000 monedas Un montonazo Así que cuando quiera Eh... Volver a tener una reacción Como por ejemplo La primera de todas La que nos ha hecho antes Pues puedo gastarme 100 moneditas Y sale rodando Vamos a seguir dándole al buzón A ver qué pasa ahora Quiero desbloquearla absolutamente todo Vosotros lo habéis desbloqueado todo Dejándolo en los comentarios Me van a dar un sello nuevo Creo, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Uelo! ¡Cómo mola este! Es como un sándwich A ver Es el número 13 Y mola muchísimo Es un sándwich hecho de... Como... Con un tronco Eh... Increíble Y de momento El que más me gusta Es el zorrito este de aquí Adorable Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Solo tengo cinco reacciones ¿Cómo puede ser? Tengo que molestarlo Un montón Y hacerme millonaria Y tener muchísimas monedas A ver ahora ¿Qué va a pasar? ¡Uh! ¡Oh! El periódico Antes se lo comía ¿Ahora qué va a hacer? ¿Cómo? Va a haber un asteroide Que va a impactar Contra... ¡No! ¡Uh! Ha sido una piedrecita Simplemente Increíble Me ha encantado esta reacción Mi favorita hasta ahora ¿Qué es esto? ¡Ah! Puedes grabar las reacciones Si quieres Hay un montón de cosas En este segundo juego Me encanta Vamos a seguir Dándole al buzón Y que salga una vez más Hay que molestarlo Para que salga A ver qué saca ahora ¡Un oso! Bueno, un oso No, un perro Es como él Es él en peluche ¡Ah! Y le pasa a él Lo que le hace Me gustaría coleccionarlo No es como un objeto No, de momento Eso no se puede coleccionar aún ¡Me han dado una estampa Con unos espaguetis! A ver ¿Qué número es? ¡Oh! El número 11 Espaguetis ¡Cómo mola! Eh... Mola mucho Porque cada uno Tiene una forma diferente La verdad Súper chulo Pero ¿Cómo voy a conseguir 48 estampas? Eso es muy complicado Tengo que molestarlo Muchísimo Tengo que hacer mucho ruido Con el buzón del correo A ver ahora ¿Qué va a hacer? ¡Chan, chan! ¡No! ¡Una avispa! Lo siento Sí, ya Lo siento mucho ¿Cómo mola esa reacción? Me ha encantado Me ha encantado A ver dónde está Dónde la tenemos La avispa Aquí Es la número 4 Me voy a gastar 100 moneditas Y quiero que lo haga otra vez Lo siento mucho Soy tu vecina más insoportable Ya lo sé ¡Ah! Le ha vuelto a picar Me encanta tener tantas monedas En este juego Pero yo pensaba que dándole a la piedra También le iba a molestar Pero no Le da absolutamente igual La piedra Por lo que parece Ni siquiera me da monedas Así que A ver, a ver ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a sacar? ¡Uh! Una mofeta Si se tira un pedo Eh... Fatal, eh Eh... Mira, le ha vuelto a dejar Donde estaba ¡No! Se le ha quedado ahí ¡Ups! ¡Me han dado una... ¡Uh! Una estampa de un café ¡Qué adorable! Yo digo estampa todo el rato Porque aquí pone stamps Pero creo que es un sello ¿Verdad? Sí Son sellos Perdón Me encanta el sello del café ¡Ay! Es adorable Creo que... No sé cuál es mi favorito Ahora cada vez son mejores Es que me encantan ¿Cómo? Lo que no sé es cómo voy a conseguir Las 48 La verdad A ver ¿Qué saca dentro del buzón ahora? ¡Un huevo! ¡Ups! Había una gallina Me encanta este buzón ¡Es mágico! Sí Lo siento Te he molestado para nada Porque no puedes hacer nada Con la gallina ¡Hola! ¿Puedes salir otra vez? Necesito que mires adentro A ver qué hay ahora En este estupendo buzón ¡Una carta! Uy Creo que sí Sí Es la primera vez que repite Una reacción Me parece ¿Esta cuál es? Ah Esta de aquí De momento no la voy a repetir Porque es bastante Malvada La verdad A ver ahora ¿Cuál hace? Por favor No repitas ninguna No repitas Y por favor Haz algo nuevo Que lo tengo que coleccionar ¡No! La avispa otra vez ¡No! Pues mira El karma Por haber repetido Ahora Voy a hacerlo rápidamente ¡Oh! ¡Qué mono el sello este de la setita! ¡Qué adorable! A ver ¿Dónde está? Ah Y aquí El número 25 Me encanta Tienes que volver a salir Lo siento Te tengo que molestar Porque me has repetido una reacción Vamos a ver ¿Qué hay ahora? ¡Ton, ton! ¡Un colejo! Está en un espectáculo De repente Madre mía ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Cómo mola! Esta es súper chula Creo que luego la repetiré Es de mis favoritas La verdad Vamos a ver ahora Mira es que le doy tantas veces Molesto tanto Que tengo Un montón de monedas ¡No! Un ratón No me gustan los ratones No, 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 no ¡Fuera! ¡Fuera! Uy Se va Adiós ratón Se ha quedado un poco En shock ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Había una trampa! ¡Ay! Pobrecito Ha caído en la trampa ¡Oh, oh! Vamos a ver Es que no sé qué esperar Me puede pasar cualquier cosa Me encanta molestar a este perrito Es lo mejor del mundo ¡No! Déjalo, déjalo ¡Vete! ¿Por qué no se va? ¿Eh? ¡Ah! ¡Uh! Mira, pues estupendo No ha pasado absolutamente nada Pero bueno Me han dado un nuevo sello Es como su cara ¿Es el mismo? No he entendido ¿Qué es esto? Me encanta porque todas tienen una forma diferente Todas O sea, no hay ninguna igual Es espectacular No sé si prefiero los sellos O los objetos del otro juego No lo sé A ver ahora A ver ahora Que saca ¡No! El explosivo de antes Sí Sí, sí, sí Lo siento Lo siento Tengo que molestarte Un poquí Pensaba que no iba a salir A ver ahora ¿Qué va a hacer? Debe estar ya cansadísimo de mí La verdad ¡Oh, miel! Uy, eso significa que hay avispas ¿No? Eso significa algo ¡Sí! ¡No! ¡Uy, Dios mío! Pobrecito Madre mía Cada reacción es mejor a la anterior No sé ya ¿Cuál es mi favorita? Me encantan absolutamente todas A ver, a ver Correo ¡Una manguera! ¡Ah! Bueno ¡Uh, no! ¡No, no, 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 no! Está lloviendo Se pone a llover Lo siento Adiós ¡Uy! Una nueva Eh, un nuevo sello Este es de un Frankfurt Monísimo Un perrito caliente Me apetece Volver un momentito A la casa de antes Ahora a estar un poquito Más cerca ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se ha convertido? ¿Cómo? A ver Un segundo Un segundo Eh, vale Vuelve a ser él Lo echaba de menos Lo siento Me encanta darle al timbre Y absolutamente a todo Para molestarte Vaya reacción más estupenda No para de disfrazarse A ver un segundito ¿Dónde está todo lo que? ¡Aquí! Estas son todas las reacciones que tengo Pero aún me quedan un montón Los souvenirs que me va dando Que me regalan muy pocas cosas ¿Eh? No le caigo muy bien Y el timbre Tengo muchísimos Me encanta el rosa ¿Cuál es el siguiente que me voy a comprar? Creo que me voy a comprar Este de aquí Es adorable Azulito Nuevo Bueno, entre azul y lila Y mira ¿Te gusta? No Se ha enfadado ¿Ves? Aquí está un poco más enfadado La verdad Ahora mismo Cuanto más cerca estoy Menos le gusta Así que lo siento Ah, me ha dado un souvenir A ver ¿Qué objeto me ha regalado? Un despertador monísimo Me encanta Quiero otro Por favor ¿Me das otro? ¿Me das otro? La ventana normalmente me da suerte Si le doy mucho No Las avispas Ya sabes que Son peligrosas en este juego Sí Te va a picar Lo sabía Eh, sí Vamos a coleccionar Un poquito más de reacciones Cuanto más enfada Más cosas Oh, una araña No Esto es nuevo Pero qué horrible No Horror Creo que es mi reacción Menos favorita Me dan mucho miedo Las arañas Lo siento Eh Uh, el ojo Otra vez No me gusta nada El ojo es horrible Así que lo voy a dar a la ventana Otra vez A ver si así Oh, otro superir Pero esto ya lo tengo, ¿no? A ver Eh, la tacita azul Creo que ya la tenía Ah, no No, no la tenía Me encanta Toma ya Vamos a ver Si ahora me da Otra cosita más Y No Se va a comer Su propia cara Está muy enfadado Lo siento El café Hacía rato Que no sacaba Su café Aunque creo que Ese es el que Quemaba, ¿verdad? Se va a quemar ¿Se va a quemar? Sí, creo que sí Está ardiendo No Vamos a ver Si hace algo nuevo ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Ah, vuelve a ser Pikachu Me encanta Esta reacción es super chula Mira como acaba Pobrecito Totalmente Quemado Pero Es muy guay Esta de aquí ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? Aquí Es Pikachu Me encanta poder hacerla Cuando quiera Bueno, obteniendo moneditas Claro Así que tengo que molestarlo Mucho para coleccionar Más monedas ¡Ay! Un nuevo souvenir Pero este ya lo tenía ¿No? También Pero bueno Ah, no Sí, ya lo tenía Me encantan los ponis Pero por favor Dame uno rosita diferente Dámelo Dame No, la avispa La avispa te va a picar Te he avisado Venga, vale Voy a dar a la ventana Un poquitín así Simplemente para no molestar mucho A ver si me da otro souvenir ¡Ha aparecido en la ventana! Lo siento Te ha molestado la ventana, ¿verdad? Pues quiero un souvenir ¡Por favor! ¡Ah, bien! Gracias Muchas gracias Ah, en la taza pone Eh, que me vaya Eh, a ver dónde está Dónde está la tacita Oye, ¿y la taza? Aquí Dice Vete de aquí Igual que su pelpudo Oye Oh, me acabo de dar cuenta Que cada timbre Suena diferente ¿Cómo? A ver ¿Cómo no me he dado ¡Ah! ¿Qué le pasa? Ah, le faltaba La pajarita ¿Cómo no me he dado cuenta Me voy a comprar Me voy a comprar el lila Me voy a comprar el verde ¿Me los compro todos? Tengo dinero ¡Perfecto! Pues vamos a probarlos todos A ver cómo suena El blanco ¡Increíble! ¿El verde? Está bien El otro verde A ver A conjunto con el árbol ¡Me encanta! A ver el marrón Un poco soso Este timbre ¿Qué hace? Le he molestado demasiado Lo siento Estoy haciendo investigaciones Con los timbres Le estoy haciendo pruebas Solo un momento No me gusta nada Cómo suena Este es horrible ¡Horrible! A ver El negro Bueno No sé yo Si me acaba de gustar Y ya está Los he probado todos ¿Verdad? De momento me voy a poner El rosa Que es mi favorito Lo siento Ya está Ya he acabado Con las pruebas Del timbre Es que te estaba poniendo El mejor timbre De todos Ya Vale Pikachu Nada Te voy a picar Un poquito más A la puerta ¡Ah! Bien Gracias por esta taza Con una sonrisa No Con una Estando triste Vaya No sé si me acaba de gustar Ya tengo todos los timbres Los acabo de comprar Me he vuelto totalmente loca Pero me faltan los suenirs Y me faltan Estas pocas reacciones Que no sé por qué No me salen No las hace ¿Qué serán? Si siento que ya Ha hecho un montón de cosas Dejadme en los comentarios Si queréis que continúen Una siguiente parte Para desbloquearlo Absolutamente todo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!